Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta capacitación de CORE sobre el desarrollo de una teoría del cambio y modelo de lógica con un enfoque hacia la equidad. Yo soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Nosotros vamos a ser sus presentadoras y entrenadoras hoy. Como usted puede ver y escuchar, nuestros eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de forma bilingüe, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larmann, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos nuestros materiales de CORE. Y Gisela Carrasco, quien está brindando interpretación consecutiva en este momento y quien también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Gracias, Nicole. Gusto de verles a todos. Queríamos hacer estas encuestas para darnos la idea de quién está en este cuarto virtual. A lo mejor quiere usted no más refrescar su conocimiento, para algunos quizás sea un concepto nuevo y están aquí para aprender sobre todo esto. Díganos, en esta encuesta hay dos preguntas. ¿Cómo calificaría usted su nivel de conocimiento sobre desarrollar una teoría del cambio? ¿Nada, un poquito, algo o mucho? ¿Y cómo calificaría usted su nivel de conocimiento sobre desarrollar un modelo de lógica? Las mismas respuestas. ¿Nada, un poquito, algo o mucho? Vamos a dejar la encuesta abierta para que todos tengan la oportunidad de responder y después la voy a cerrar para que podamos ver los resultados. Y esto nos va a ayudar, Nicole y a mí, ajustar algunos de nuestros ejemplos o contenido a medida que sigamos adelante con el taller para ayudarnos a saber si debemos hablar más sobre ciertos temas. Y por favor, siéntase con libertad, como dijo Nicole, de hacer preguntas durante todo el taller en el chat. Ok, parece ser que las respuestas ya están terminando. Voy a terminar la encuesta, cerrarla. Parece ser que sería la curva normal de campana, un poquito de todo. Entonces, algunos de ustedes no conocen nada sobre las teorías del cambio, algunos mucho y bastante entremedio. Bueno, eso es muy útil para nosotros saber. Gracias por hacer eso, contestar estas dos preguntas. Esta es la agenda del día de hoy. Queremos dar un repaso de Core, el Instituto de Core. La solicitud para propuestas de los talleres y ayuda técnica que podemos ofrecer. Algunos de ustedes quizá ya sepan esta información, pero queremos asegurar de que todos tengan la misma información. Y vamos a pasar la mayoría del tiempo hablando sobre las técnicas, sugerencias, para desarrollar una teoría de cambio y modelo de lógica con un enfoque hacia la equidad. Además, creemos que es útil y valioso, no solo para la solicitud, para la beca, la suspensión, pero también planeación de programas y evaluación. Muchas veces estas son herramientas que usamos Nicole y yo en nuestro propio trabajo. Y cuanto más lo hacemos, más útil se vuelve. Le vamos a animar a todos. Si ustedes conocen bastante sobre esto, que por favor compartan su conocimiento. Y vamos a dejar preguntas, tiempo para preguntas y conversación al final. Y después vamos a clausurar con los próximos pasos. Y hoy, el tema de hoy parece ser bastante claro y seguramente nos van a escuchar a nosotras hablar, pero vamos a animar otra vez a compartir y hacer preguntas y diálogo. En cualquier momento, siempre que hagamos un entrenamiento, nos gusta hacer, empezar con el grupo de acuerdos, acuerdos del grupo, que ayudan a crear un espacio de aprendizaje valiente e inclusivo. Como ustedes vieron, hay una gama muy amplia de conocimientos sobre estos temas, que queremos que sea una buena oportunidad para hacer todo tipo de preguntas. Si usted piensa diferentemente sobre ellos, es bueno tener algunos acuerdos compartidos. El primero es compartir el tiempo para hablar. Nos gusta tener interacción en los talleres, que es muy bueno cuando alguien quiere hablar primero o empezar el tema, pero queremos que estén conscientes de cuánto tiempo están ocupando a una persona. Queremos que haya la oportunidad para que todos puedan hablar. Le animamos a aceptar sentirse incómodo y tomar riesgos. Entonces, para algunos de ustedes, a lo mejor le parece, oh, estos me encantan los modelos de cambio. Y para ustedes puedan pensar, oh, esto es difícil, o por qué tenemos que hacer esto, o es requerido, o es demasiado rígido. Entonces, cuáles sean sus reacciones, acéptenlos. Y si usted está teniendo algunos de esos sentidos de incomodidad, acéptelo, porque ahí es donde uno aprenda. Como participantes o nosotras, como las entrenadoras, les animamos a todos que hablen de su propia experiencia. Tenemos diferentes niveles de conocimiento, experiencia, perspectivas en este cuarto virtual. Pedimos que todos escuchen plenamente y estén presentes. Sabemos que a veces las gentes prefieren tener apagadas sus cámaras o no tienen una cámara. Le animamos, si tiene una cámara, que la prenda, porque nos gusta interactuar con las personas, aunque no estemos físicamente juntos. Porque nos ayuda a saber quiénes son los participantes, cómo se sienten sobre el contenido. Sí, le agradeceríamos eso mucho. Les animamos a todos de tener curiosidad. Si usted no oye a nosotros o a alguien más decir algo con lo que usted no está de acuerdo, le animamos a pedir una aclaración en vez de juzgar. Y hacerle sentir a alguien mal o equivocado o incorrecto. Entonces, siempre ese punto de vista de aprendizaje, separar la intención del impacto. Si hacemos una pregunta de cierta manera que pudiera ser insensible o aún ofensivo, vamos a suponer que la intención fue buena y positiva. Y también consciente de nuestras propias palabras que elegimos. Animamos a todos a honrar la confidencialidad también. Vamos a pedirles ejemplos, pedirles a que compartan lo que ustedes crearon durante los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, a lo mejor usted esté compartiendo alguna información sobre su propia organización o programa o algunas de las conversaciones que han estado teniendo y las dificultades que tienen. Si usted sale del taller de hoy y quiere compartir con alguien que no compartió, que por favor comparta las ideas, pero no las identidades. Y por último, cuide de sí mismo o misma. Vamos a tener un descanso. Si necesita hacer algo más, puede pararse y estirarse o apagar la cámara por un tiempo. Haga lo que necesite hacer para cuidar de sí mismo, porque este es un tiempo muy ocupado para todos. Para muchos de ustedes puede ser un día de muchas juntas. Así que cuide de sí mismo. Esas son las reglas que le pedimos a todos. Voy a checar rápidamente. Esto les suena como cosas que ustedes pueden acordar hacer o veo algunos pulgares levantados. Qué bueno. Hay algo que le parece que le falta, algo que le gustaría agregar. No veo manos levantadas. Si piensa de algo, por favor, póngalo en el chat. Y vamos a asegurar de que lo mencionamos. Ok, vamos a seguir adelante. Una vista muy rápida de las inversiones de Core, que algunos de ustedes quizá ya conocen. Core es una cosa que evoluciona. Ha crecido y evolucionado en los últimos cinco años, desde que fue creado y adoptado como un modelo de financiamiento. Ahora pensamos de ello, tanto un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz, usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados. Esta declaración y las que ven aquí en la misión, ven las palabras claves que están señaladas. Nicole y yo no las inventamos nosotras mismas. Hubo, hubo muchos aportes de muchas diferentes agencias y personas como ustedes que han participado en muchas conversaciones. Entonces, tratamos de recordarnos que de la intención, de la misión y la visión, y cuando hablamos de la salud y el bienestar, queremos decir que todas las personas durante toda la vida tengan oportunas oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones interdependientes para salud y bienestar y que lleguemos a que las oportunidades y los resultados no sean predecibles por la raza, la etnicidad, el ingreso, la identidad de género, la orientación sexual, el estado migratorio. Todos estos aspectos de nuestras identidades sociales y la equidad está al centro de este diagrama para ilustrar o recordarnos que tenemos que reconocer las inequidades existentes y tomar acciones explícitas para crear oportunidades equitativas. Y en el RFP, la solicitud para propuestas, dice ahí estas palabras que nos da una guía útil, algunas normas sobre cómo se define CORE en cuanto a esta oportunidad de financiamiento. Se basa en todas las conversaciones que han estado ocurriendo, esto empieza en la página 2 del RFP, si usted lo quiere buscar o hacer referencia a ello. Algunos de los conceptos claves esenciales a las inversiones de CORE y nos obliga a identificar las poblaciones dentro del condado que tienen obstáculos particulares y crear soluciones vinculadas a las necesidades. No se trata simplemente de proveer más servicios, pero llegar a las causas fundamentales. Y lo consideremos tanto un proceso como un impacto deseado, enfocándonos en la lucha contra el racismo y la equidad racial de manera explícita, pero no exclusiva. Cuando hablamos de la salud y el bienestar equitativos, que no sean limitados o predecibles a los resultados por raza, origen étnico. referimos frecuentemente a estos como dimensiones de la equidad. En la solicitud para propuestas, donde le da la oportunidad de definir lo que es la equidad, no definirlo como un concepto o principio, es más bien cuáles dimensiones de la equidad va a tratar su programa en particular, los que están dentro de su propuesta. Quería mencionarlo, eso desde un principio. Cuando hablamos de la teoría del cambio y el modelo de lógica, usted puede pensar sobre cuál o cuáles dimensiones de la equidad son importantes para ustedes. Y todos estos talleres, muchos de ustedes ya se reconozco sus nombres, sus rostros, han asistido a muchos de los eventos de CORE, como las pláticas con un café o las conversaciones de CORE, las reuniones comunitarias, todos los talleres y sesiones de ayuda técnica son todas partes del Instituto de CORE. Entonces, Nicole y yo vamos a tener las próximas seis a ocho semanas serán muy ocupadas. Queremos hablar sobre nuestro rol. Esto se relaciona a RFP que se divulgó el día 16 de noviembre y este lo puede encontrar, la solicitud, la información sobre cómo usar el portal por internet que se llama Reviewer. Todo está en el sitio web del Departamento de Servicios Humanos de Santa Cruz. Lo vamos a poner otra vez. Usted puede encontrar ahí todo el calendario de los talleres y la ayuda técnica, todos los enlaces de inscripción. Nicole y yo vamos a proveer justo hasta la fecha límite. Usted puede participar en los talleres, presentaciones estructuradas. Va a saber usted qué es un taller, si tiene un título o un tema. Puede inscribirse para cualquiera o todos ellos. También vamos a ofrecer un número de horas de oficina en grupo. Nosotros no vamos a presentar nada formal o estructuradas en esas sesiones. Es simplemente una hora. Si usted tiene preguntas, quiere ayudas con una lluvia de ideas, quieren hablar sobre ciertas cosas, inscríbanse por todas las horas que quiera de oficina. Y vamos a ayudarle con sus preguntas y trabajar en grupo. También estamos ofreciendo la ayuda técnica individual. Uno puede inscribirse para la ayuda individual. Estamos diciendo que todos se pueden inscribir por una sesión de ayuda técnica individual por solicitud. En este momento, queremos asegurar de que todos los que quieran una sesión individual se pueden inscribir. Lo estamos limitando a uno por solicitud, pero parece ser que las personas que quieren eso ya se han inscrito. Y nomás un par de cosas, Nicole y yo queremos evitar dar cualquier tipo de consejo directo o editar su propuesta. O debe decirlo de tal manera o debe construir su programa de tal manera. Simplemente queremos ayudarle a saber cómo usar las herramientas. A lo mejor usted nos haga preguntas y nosotras le vamos a hacer muchas preguntas a ustedes para que pueda tomar usted sus propias decisiones. Y también para hacerlo bien claro de que nosotras no vamos a estar involucradas en seleccionar las propuestas, calificarlas. No estamos involucradas en ese aspecto para nada. No estamos involucradas en las conversaciones sobre recomendaciones de subvenciones y cuánto queremos quedarnos en este rol de proveer ayuda a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Si tiene alguna pregunta, por favor, póngala en el chat. Es el calendario de los talleres estructurados. Y usted puede inscribirse para todos los talleres que guste y las horas de oficina en el sitio web de servicios humanos. Hay una hoja de Google separada para inscribirse para las sesiones individuales que nos permite a Nicole y a mí a ver quién se está inscribiendo para qué. Si usted tiene preguntas sobre los talleres y la ayuda técnica, nos pueden hacer mandar correos electrónicos a nuestros correos electrónicos. Nicole en OptiSolutions.com o Lesson en Mindspring.com. Pero alguna pregunta sobre el RFP, las solicitudes o el portal por internet, las preguntas técnicas, esas deben ser dirigidas al condado en el sitio CoreFunding en SantaCruzCounty.us. Por favor, ponga, Gisela, si puedes poner esos domicilios o esos correos electrónicos en el chat. Ese fue nuestro repaso de CoreFunding en SantaCruzCounty.com. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la idea de desarrollar la teoría del cambio. Y voy a empezar a decir que esto es una herramienta y tenemos hojas de trabajo, tenemos estos volantes, esperamos que los recibieron en el correo electrónico de recordatorio. Pero a nosotros nos gusta usar las herramientas que ya están disponibles y usarlas de la manera más indicada. O a lo mejor si algo no funciona para usted, hágalo lo suyo. Cámbialo de modo que sea útil para usted. Pero vamos a repasar sugerencias y consejos de cómo puede usar las herramientas y darle la oportunidad de practicar. Queremos empezar con un poquito de humar porque a veces estos talleres son demasiado serios. Entonces, esto nos pasa a todos. Nicole también y yo hemos estado del otro lado. Nosotros hemos sido las que solicitan los fondos. Es la misma dinámica. Seguido hay este cuadro negro donde ocurre la magia y qué hay dentro de este cuadro o cómo ocurre la mágica. Sin la evaluación, así es como ustedes les parecen a los financiadores. Le estamos pidiendo más dinero, pero no es claro lo que se está haciendo, cómo ocurrió, qué es esperarse. Pero seguimos pidiendo, ¿verdad? Necesitamos más dinero para que ocurra la magia. Pensamos de la teoría del cambio y el modelo de lógico para herramientas como explicar y demostrar cómo es que ocurre la magia. Así es como les animamos a todos de pensar sobre estas herramientas. Las hojas de trabajo que enviamos las tenemos desarrolladas en inglés y español. Les animamos a todos, sobre todo si alguien quiere solicitar la subvención grande de impacto enfocado. O el programa con usted, si usted trabaja con miembros de la comunidad, que ellos sean parte de su proceso de planeación. Usted puede compartir estas herramientas con ellos o involucrarlos en el diálogo. Y por eso están disponibles en inglés y español. Y de lo que realmente se trata, el modelo de la teoría del cambio le ayuda a explicar qué es lo que usted está haciendo y por qué. Si usted puede contestar esas preguntas y decir, contar esa historia de una manera muy convincente, eso realmente puede destacar sus solicitudes y hacerlo bien claro para los revisadores. Ah, esto es lo que es la necesidad y esto es lo que ellos esperan que ocurra si empiezan este servicio. Para que los repasadores, los revisores puedan entender. La teoría del cambio realmente tiene que ver con la segunda parte, por qué, el por qué. Hay tres partes, el problema o la necesidad de escribir el contexto y luego de escribir una hipótesis o ideas sobre las soluciones. Y durante todo eso, una pregunta que siempre debe de seguir haciendo es, ¿qué datos tienen o necesitan para apoyar su teoría del cambio? Entonces, la primera, lo primero es la declaración del problema o la necesidad. Es un problema de la sociedad que le preocupa a usted o que ustedes ven que necesita tratarse y también describir quién lo está experimentando o a quién le está afectando. Y otras, algunas personas están más afectadas que otras y ahí entran las inequidades. Cuando hablamos de un problema o necesidad, quiero aclarar que no lo estamos describiendo de tal manera que sean las personas que son el problema. No es así. Sus características. Estamos describiendo un tema o un problema de la sociedad que necesita atención y cuáles datos ayudan a explicar eso y eso lo vinculamos con el contexto y las causas fundamentales. Primero, el problema o la necesidad y cuáles datos. Le vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo pudiera ser mientras que usted está pensando o escribe su teoría del cambio. Eso está explicado en uno de los volantes que mandé. Lo que le vamos a mostrar son algunos ejemplos de frases completas porque tomamos el tiempo para escribirlas completamente. Para hoy, le animamos que simplemente apunte notas. A medida que me está escuchando a mí describir los ejemplos, para que ustedes lo prueben, muy rara vez una teoría del cambio lo puede hacer completamente la primera vez. Simplemente voy a apuntar ideas con quién más debemos de hablar, qué más debemos de incluir. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a usar el ejemplo de obesidad infantil. Entonces, cuando pensamos de cómo decir o describir el problema, este es un ejemplo y estamos empezando con una perspectiva. Los hábitos saludables de alimentación y actividad física en la niñez, empezamos con eso, de los beneficios. Mientras los hábitos poco saludables aumentan las posibilidades de desarrollar problemas de salud como obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas. Entonces, queremos aclarar que hay un tema o un problema con que hay que tratar porque si no, van a decir, pues, ¿por qué se necesita hacer esto? Este es un ejemplo de cómo pensar. Y en cuanto a quiénes están afectados o las inequidades, otra vez es un ejemplo que describe, estamos suciando las tasas de estudiantes que tienen un peso saludable y están en buena condición comparándolo a los promedios estatales e indicando que esto no es verdad para todos los niños en nuestro condado. Aquí estamos usando la perspectiva de equidad racial, estamos usando la raza y la etnicidad. Hay menos niños que estarán en un peso saludable. Y si vamos a hacer declaraciones así, tenemos que tener preparados algunos datos para respaldar eso. No es solo mi opinión, pero o basado en lo que me dijo una sola persona, pero ¿cuáles datos hay disponibles? Y lo que mostramos aquí son datos de DataShare Santa Cruz, que es una plataforma por internet bastante nueva que tiene muchos datos y eso lo vamos a cubrir en otro taller. Pensar de cuáles datos tienen ustedes para ayudar al lector a comprender la extensión y la naturaleza del problema. Pero no queremos parar ahí. Queremos mandar el mensaje de que... No queremos mandar el mensaje que es la culpa de la gente o del grupo. Queremos considerar por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay disparidades? Hay que pensar del contexto. Entonces, esta es nuestra chanza para pensar sobre... O identificar nuestras suposiciones sobre por qué existe el problema. ¿Cuáles son las causas, los factores contribuyentes? Y pensar de las barreras sistémicas. Y en cuanto a las políticas o las prácticas, las leyes, las prácticas de financiamiento, todo, incluyendo dentro de nuestras propias organizaciones que pudieran estar contribuyendo o perpetuando algunas de los resultados, las disparidades basadas en la raza, etnicidad o género, o lo que sea. Hay que pensar sobre cuáles son esas barreras sistémicas y también pensar sobre las fortalezas, los bienes y los factores protectores, que también están presentes y quizá puedan ayudar a combatir o cambiar algunas de estos factores o barreras. Y eso es lo que queremos decir con el contexto. Otra vez hacemos la pregunta, ¿qué datos tienen para apoyar su descripción del contexto? Este es un ejemplo, usando el mismo ejemplo de obesidad infantil, pensando de las causas o factores sistémicos, puede ser una falta de acceso a comida saludable o más saludable. A lo mejor es muy difícil para que las personas que vivan en ciertas áreas de la comunidad que puedan llegar a lugares donde venden opciones saludables de comida. Otro factor sistémico puede ser que los alimentos gratuitos y de poco bajo costo a menudo son menos saludables y la inseguridad económica es un problema o una de las causas. Muchas veces eso quiere decir que están más limitadas las opciones de comida y también puede ser difícil cambiar los hábitos o quizá haya una falta de apoyo de los amigos o de los familiares en cuanto a las opciones de comer o de actividad física. Si todos están haciendo algo diferente, puede ser difícil hacer esos cambios. Hay que pensar de un rango o una gama de factores y causas. Y estos son algunos ejemplos de las fortalezas o los bienes. Quizá usted sepa que hay un mayor interés en el cultivo de alimentos propios en jardines comunitarios o cultivar alimentos nativos. Y si pensamos sobre los factores protectores, hacer las elecciones saludables, que sea la opción más fácil y más asequible. Y eso nos puede llevar a dónde están ocurriendo estos cambios. Comidas escolares, opciones de máquina de venta o senderos para caminar o parques. Y reconocer a lo mejor haya ánimo de parte de los amigos y familiares. Y eso puede ser una fortaleza. Otra vez pensando del contexto, en cuáles datos sean necesarios. A lo mejor ya tienen estos datos, pero nos falta esta parte en cuanto a la voz de los jóvenes. Queremos asegurar de que a lo mejor se está dando cuenta que tenemos unos buenos datos locales, pero que se ha investigado en otras comunidades o estudios de evaluación u otros datos. A lo mejor sería útil como parte del contexto investigar eso. Y quisimos incluir varios ejemplos para darle diferentes maneras de pensarlo. No, no es que tenga que crear una lista enorme de cosas que van a hacer. Quizás si decidan una sola cosa o un cierto dato, algo que quiera usted enfatizar, todo eso está muy bien también. Y una vez que ha identificado el problema y ha pensado sobre el contexto, podemos pensar sobre las soluciones. ¿Cuál es su hipótesis sobre estrategias, programas y prácticas efectivas? ¿Pueden ser estrategias, programas y prácticas que ustedes ya hacen? ¿Nomás están haciendo ejercicio para que usted las pueda describir completamente? ¿Por qué es que lo están haciendo de tal manera o son parte de la solución? A lo mejor si están desarrollando un nuevo programa, quieren asegurar de que, dado la declaración del problema y el contexto, ¿cuáles serían algunas ideas o posibilidades o estrategias, programas y prácticas? Otra vez preguntando, ¿qué datos tienen para apoyar su hipótesis? Entonces, otra vez, aquí tenemos ejemplos. Vamos a decir que usted ha pensado sobre toda la declaración del problema, el contexto, su hipótesis es, si hacemos que la opción saludable sea la opción fácil o más fácil, podemos alentar la alimentación y actividad física y mejorar los resultados para todos los jóvenes. La manera como nosotros lo describimos, aquí es bastante amplio, no habla de cierto programa en particular, puede ayudar a cerrar las brechas o las disparidades. Este fue lo que nosotros decidimos hacer en este ejemplo, pero en su propio caso, a lo mejor lo quiere expresar tratando de su programa en particular. Entonces, esta es la hipótesis. Tenemos lo que llamamos el universalismo enfocado, es decir, que usted tiene esta meta para mejorar los resultados para todos que van a beneficiar a todos y explícitamente está trabajando para cerrar las disparidades cuando las vemos en diferentes dimensiones de la equidad. Eso es lo que se trata el concepto de universalismo enfocado y parte de su hipótesis también puede ser reconocer o nombrar oportunidades para hacer algo diferente o aumentar lo que están haciendo para ser parte de la solución. Entonces, nuestro ejemplo es, tenemos la oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes que están motivados para cambiar conductas entre sus compañeros o impulsar mejoras políticas en su escuela, vecindario y comunidad. Puede ser algo que tiene que ver con algún servicio directo, un programa, igual como las políticas. Y otra vez, aún cuando usted desarrolla su hipótesis, necesitamos datos adicionales. Esto puede informar la manera como usted va a pensar sobre sus resultados o cuáles herramientas de evaluación o necesitamos datos sobre las barreras o los obstáculos. Que eso nos lleva otra vez a los grupos de enfoque. Pero esas barreras, como en qué se diferencian por raza, etnicidad, edad y o género, estamos siendo explícitas e intencionales considerando ese enfoque hacia la equidad. Y parte de los datos en nuestros ejemplos que eso nos va a llevar a preguntar cuáles a cuáles son los más relevantes en la escuela y cuáles son más relevantes en la casa o en las vecindades. Porque pueden ser diferentes enfoques o diferentes políticas o programas que se necesiten. Bien, entonces queremos darles a ustedes la chance de probarlo y utilice su volante que les mandamos en blanco. ¿Alguien? Estoy viendo en los chats. ¿Alguien necesita? Voy a poner el enlace aquí. ¿También están en Google? Por si alguien quiere hacer clic en el enlace para llegar a ellos. Gracias, Gisela. Entonces, Gisela puso recién el enlace a una carpeta de Google donde están todos los documentos, las diapositivas, todo lo que mandamos en los correos electrónicos. Si usted rápidamente quiere bajarlos para el que tiene los ejemplos y con la hoja de trabajo en blanco. Y lo que vamos a hacer primeramente, voy a dejar de compartir mi pantalla. Primero quiero ver si alguien tiene preguntas sobre lo que acabamos de repasar y le vamos a dar tiempo para trabajar en ello usted mismo o misma. ¿Alguna pregunta sobre cómo desarrollar una teoría del cambio utilizando las herramientas y la hoja de trabajo que compartimos? Bien. Chris, sigue adelante. Yo solo tenía una pregunta sobre los datos, las declaraciones de datos, tanto en el contexto y soluciones. La declaración es, no tenemos los datos ahorita, pero estos son los datos que necesitamos. Si puede hablar un poquito más sobre eso. Si usted está diciendo, la razón por la cual estoy buscando fondos es para recabar esos datos, recolectarlos. Lo que tenemos o lo que necesitamos recolectar para apoyar nuestra teoría del cambio. Si estamos diciendo que es una necesidad o problema en la comunidad y puede ser que usted ya tiene los datos y es una chanza para describirlos o quizás se dé cuenta que no sabemos de seguro, pero así es como recolectaríamos esos datos. O quizás sea parte de lo que usted está tratando de hacer a medida que está preparando su solicitud. Puedo solicitar, añadir, por ejemplo, puede que usted tenga datos que digan, esta es la situación en nuestro condado o estado, pero su programa está viendo algo diferente. Ustedes tienen alguna experiencia que les dice que los datos que están disponibles no cuentan toda la historia y muchas veces es así. Quizás tenga usted alguna idea que quiere explorar. Lo que usted quiere, si usted está viendo algo que está viendo en otras poblaciones, explorar quizás un poquito sobre los datos más tradicionales, que a lo mejor faltan algunos datos o no están haciendo las mismas preguntas. No queríamos limitarlo a sólo puede desarrollar una teoría del cambio basado en datos existentes. Los datos existentes son muy buenos cuando funcionan para usted, pero a veces no es así. Hay brechas o lapsos. Entonces voy a fijar un horario o un reloj mejor para... les vamos a dar ocho minutos. A lo mejor puede escribir frases completas o nomás puntos, frases cortas sobre el problema, el contexto y las soluciones. Si no, no lo puede terminar en ocho minutos, es completamente de esperarse. Pero cuando se terminen los ocho minutos, les vamos a preguntar si alguien estaría dispuesto a compartir sus ideas y vamos a ver si hay algunas preguntas adicionales o comentarios durante ese proceso. Entonces voy a aprender una música suavecita de fondo para que haya algo pasando mientras que esté empezando. Apague la música. Vamos a tomar un momento si está dispuesto a prender su cámara para que podamos ver sus rostros y les voy a pedir si alguien estaría dispuesto a hablar con nosotros sobre su teoría del cambio por muy y en sus estados iniciales que esté. Podemos dividirlo paso por paso y empezar, por ejemplo, lo puede decir en voz alta o en en el chat. ¿Cuáles son algunos problemas de la sociedad que usted eligió o identificó para este ejercicio? Entonces, yo actualmente estoy trabajando, soy la presidenta de la Fundación de Educación de Live Oak. Nuestra mesa directiva es blanca completamente, pero representamos a Live Oak. Pero mi problema es que tenemos una falta de voz, de la voz de la comunidad en determinar las prioridades para subvenciones, principalmente de los padres de color. Y entonces yo puse para mi declaración, para mi declaración puse que las comunidades de colores están excluidas de la toma de decisiones por las decisiones, en las decisiones que afectan a su comunidad. Si quiere que pueda seguir adelante. Sí, siga adelante. Está bien. Entonces, la segunda es quién experimenta o está a éxito. Quién está afectado. La fundación está basado en el concepto de que los alumnos necesitan el acceso equitativo. No hemos recolectado información de los padres de habla hispana. Y los datos serían, y no he llenado los números todavía, pero el porcentaje del distrito de Live Oak, de los niños del distrito de Live Oak, que ya están aprendiendo inglés, el porcentaje de los niños que no son blancos y el hecho de que nuestras reuniones están asistidas y dirigidas por personas blancas. Estoy tan insegura. Quiero saber si voy por buen camino o no. Bueno, primeras, Stacy, por compartir y decirlo en voz alta. Porque sí puede ser un poco atemorizante dar su ejemplo en un taller en grupo. La teoría va a ser de cambio, va a ser diferente para cada quien. Diferente enfoque, diferentes maneras de describir las cosas. Lo que me gustó de lo que usted recién comparto, yo es muy local, muy específico al tema en particular o la cosa en que usted está trabajando. Fue un gran ejemplo poder compartir porque hay algunos aspectos de lo que compartimos nosotros en nuestros ejemplos de la obesidad infantil, que pueden parecer un poco global y abstracto, pero usted habló, sí, exactamente, precisamente, no solo lo que estamos viendo, pero las implicaciones. Lo que le oí mencionar, se cortó un poquito su audio, pero que estaba compartiendo los datos. Quiere encontrar los números, el número de niños que aprenden inglés, comparado a los niños blancos. Pero ese es otro ejemplo, un gran ejemplo de, por la primera vez, a lo mejor usted no tenga esos números disponibles. Oh, tengo que investigar a ver si esos datos están disponibles porque eso ayuda a explicar. Muy bien hecho. Gracias por eso. Y Karen, veo que también compartió en el chat Las tasas altas de encarcelación y California tienen las tasas de reincidencias más alza del mundo. Este problema es enorme. Tiene muy buenas estadísticas, uno de cada tres afroamericanos, uno de cada cinco latinos, uno de cada tres hombres estadounidenses será encarcelado o estar bajo aprobación. Sí, todos saben estos datos, pero aún persiste. Otra vez, muy buen comienzo ahí. Usted, Karen, tiene mucha experiencia en hacer esto. Gracias por compartir este este ejemplo porque es muy útil poder ver una variedad de ejemplos para ayudar a articular o desarrollar una teoría del cambio. ¿Alguien más? ¿Estaría dispuesto o le gustaría compartir los inicios de su teoría del cambio? ¿O esto le produjo preguntas adicionales a medida que pasaron por este ejercicio? Vi una pregunta en un chat privado. Creo que necesito pedir alguna aclaración sobre la pregunta. Déjeme encontrarla. La pregunta tiene que ver con... ¿Cómo puede uno cuantificar como parte de la toma de decisiones? ¿Esa persona estaría dispuesta a hablar sobre esa pregunta un poquito más en voz alta o en el chat? Creo que esa persona ya se salió de la reunión. Voy a dar seguimiento a esa persona. A ver cómo puedo ayudarle a contestar esa pregunta. Bien. ¿Alguien más aquí tiene alguna pregunta sobre la teoría del cambio o cómo utilizar este tipo de herramienta? Ustedes se pueden imaginar utilizando esta herramienta a medida que sigan adelante con su solicitud de Core u otras aplicaciones, otras solicitudes. Es una herramienta que se puede usar en muchas diferentes situaciones. Entonces, vamos a tomar un descanso de la pantalla. Vamos a tomar un descanso de 8 minutos. Y sí, pueden volver a las 10 minutos pasadas las 2 y Nicole Lesson va a seguir de ahí en adelante sobre el modelo de lógica. Desafortunadamente, el perro se despertó durante el descanso. A ver si podemos... Hola, perra. A ver si se puede calmarse por un momento más. Cuando Nicole mencionó la teoría del cambio y los ejemplos que ustedes compartieron, queremos enfatizar otra vez que esta es una situación, tanto la teoría del cambio, el modelo de lógico. Es importante simplemente empezar. ¿Qué hay por detrás? Las suposiciones sobre su programa, los servicios que ustedes proporcionan. No necesariamente hay una manera correcta o incorrecta o perfecta de hacer esto. Algunas partes de esto puede ser más relevante que otras. De pensar no solo sobre este RFP, pero su trabajo en general. Pero las teorías del cambio y los modelos de lógica muchas veces son igual de importantes internamente como externamente. Es importante comprender cuánto consenso o alineamiento puede haber dentro de su propia organización sobre lo que usted cree que cada quien opina, por qué están haciendo lo que hacen y qué hay en la secuencia. Muchas diferentes maneras de usarlas. Y por favor, no se preocupen en cuanto a qué hay que poner en este cuadro o cuál terminología usar. Se trata de explicar sus suposiciones de la manera más clara posible para que la puedan explicar a otras personas y también actualizar sus propias ideas. Comprender lo que ustedes están haciendo los datos que tienen disponibles, etcétera. Espero que eso ayude con ayudar con cualquier ansiedad que esté sintiendo. Y con estos productos no son requeridos para el RFP. Simplemente son herramientas para planear, pero los encontramos útiles en nuestro propio trabajo, como dijo Nicole. Entonces, pueden ser tan complicados o tan sencillos como usted guste y para que usted pueda seguir trabajando con ellos. Entonces, un modelo de lógica tiene algunas cosas en común. Realmente trata de contestar la parte de qué, mientras que la teoría del cambio se trata más del por qué. Entonces, todos nosotros tenemos algo que traemos a ello. El recurso o en los términos de modelo de lógica les llaman entradas. Y cuando dedicamos esos recursos a nuestro trabajo, tenemos algunas salidas, algunas actividades, cosas que ocurren para las personas que trabajan, que participan. Entonces, normalmente estas son las cosas a corto plazo. Entonces, yo empecé a hacer esto y esto fue lo que pasó. Pero la razón por la cual lo están haciendo es para que puedan tener resultados después. Puede que algunos sean a corto plazo, quizás un año, año y medio, pero relativamente pronto. Usted va a ver, espera algunos resultados debido a estas actividades e inversiones y después de esos van a llevar a cambios al intermedio o a cambios a largo plazo, probablemente en varios años. Quizás hasta una décadas. Todo esto está alineado en el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Lo que pasa ahora? ¿Lo que sigue? Porque si la parte en línea, algunas personas han tratado de hacer modelos de lógica. Si esto no funciona para usted, está muy bien. Lo que le ayude a usted a explicar lo que están pensando usted y no tanto el modelo o la gráfica. Las entradas son las entradas o los recursos. Puede que tengan dinero ya en su lugar de una fuente, de varias fuentes. Con ese dinero usted ha contratado personal. Quizás tengan voluntarios en su organización y quizás es diferente para usted ahora de lo que era en el pasado. Otros consultores colaboradores trabajando con ustedes y todos estos son recursos que se utilizan de diferentes formas. Quizás tienen otras cosas como la tecnología o quizás algún tipo de taller o capacitación en su lugar. Quizás tienen una reputación. Quizás tienen una reputación. Algún sentido de colaboración que es muy importante a lo que está haciendo. Si, por ejemplo, usted tiene confianza con las personas con quienes están trabajando que quizás no tengan otras personas. Ese sería un recurso que usted tiene. Entonces, va a tomar todos estos recursos y esa lista puede cambiar con el tiempo. Con esos recursos, usted va a planear y presentar ciertas actividades. Entonces, quizás, dependiendo de lo que estén haciendo, quizás esté ofreciendo consejería o con acceso a una ayuda, dando clases para ayudar a las personas. Para ayudar a las personas a recibir información o habilidades. Quizás esté ofreciendo gestión de casos. Algo que ayuda a ayudar a las personas con quien usted está trabajando hasta otro tipo de ayuda. Quizás está trabajando en una de las áreas áreas de involucramiento en la comunidad como las artes o defensa. Quizás está ayudando a las personas a hacer lo que ellos hacen. Muchas diferentes actividades en la gente que está en esa llamada y en la comunidad. Entonces, estas son actividades de corto plazo que usted puede vincular a los recursos que usted tiene disponible. Y estas actividades las está haciendo con y para alguien. Entonces, quizás hay una población con quien esté trabajando un cierto grupo de edades, raza, etnicidad, otras características como estado migratorio o la comunidad LGBTQ, familias sin vivienda. Quizás está trabajando con personas que no consideraríamos clientes o con colaboradores, un parte de una coalición. Y a lo mejor está trabajando en cuanto a la defensa o trabajar con las personas que toman decisiones. Y por resultado de todo ese trabajo, los recursos que está dedicando, los resultados que está tratando de lograr, pueden ser los tipos que están empezando a ver en cuanto al aumento en la concientización o el conocimiento sobre un problema o una solución. Nuncacción, sus actividad, sus actividad, sus actividad, sus actividad, sus actituden sobre sus habilidades sobre sus habilidades de tratar con esta situación y sus habilidades. Porque las personas no necesariamente cambian de su estado del día a la mañana. tratar de crear cierto sentido de conocimiento, de la motivación, la confianza de hacer algo. Entonces, quizá estos sean resultados a corto plazo que sean posibles, pero está empezando a haber algún cambio. Si usted piensa de esto sobre la profundidad del cambio, estas son las cosas que son razonables lograr con suficientes recursos y planeación dentro de un plazo más corto. Y si usted sigue adelante con esos esfuerzos, las actividades han logrado resultados a corto plazo. A lo mejor no ocurran todos al mismo tiempo, pero está empezando a lograrlos. Entonces puede empezar a ver algunos resultados al intermedio y estos son aún más ambiciosos. Va construyendo su sistema para llegar a ellos. A lo mejor vean cambios en las conductas o los estados que son más difíciles de lograr, pero son logrables si usted está haciendo sus actividades de cierta manera. Entonces va hacia ellos. No sabe exactamente cuándo van a ocurrir, pero usted ocurre que van a ocurrir en una progresión después de las actividades. Si seguimos con el ejemplo de la salud, quizá tenga usted clases sobre servicios preventivos de salud. Pero no están listos todavía para hacer esos cambios o utilizar ese servicio. Pero cuando llegan a los resultados al intermedio, usted ha estado trabajando hacia eso y eso se puede. Es igual sobre cualquier tipo de conexión social, alfabetismo, la estabilidad de vivienda, a lo mejor sea frágil y después sea más permanente con algunos de los resultados al intermedio. Actividad física, el hábito de hacerlas, la conservación del agua y actividades para el medio ambiente o participación como en la votación. A lo mejor tome tiempo para que la gente participe en cierto programa, pero eventualmente van a haber cambios en conductas o estados. Y después de que haya hecho las actividades al corto plazo y al plazo intermedio, uno pasa los resultados a largo plazo y son más amplios aún, pero se trata de hacer cambios en las condiciones de core. Esperamos ver cambios en las condiciones o circunstancias que tienen no solo la información, la motivación, pero la oportunidad en sí de lograr el estado óptimo de salud, de lograr sus metas educativas, que estén preparados para trabajar, que les da más estabilidad económica para aumentar su resiliencia tanto individual como en las generaciones, tener un sentido de pertenecer y participación cívica a opuesta de una sola vez y versiones semejantes En cuanto al activismo para los cambios ambientales, las maneras en que las viviendas pueden cambiar para ser más seguras y que la vivienda sea más segura y más accesible. Y todas estas cosas toman tiempo y esto no lo puede lograr un solo programa, pero la idea es que varios programas trabajando en conjunto pueden lograr estas metas. Entonces, usted puede demostrar cómo sus actividades a corto plazo y al intermedio pueden contribuir a estos resultados a largo plazo que usted no puede lograr solo. Entonces, hemos estado hablando de la progresión en el tiempo, sobre los recursos, las actividades, inmediatamente es cosas que usted puede ver en la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. Pero otra manera de hacerlo es formular el mapa al revés. Y es como suena, empezar del otro lado del modelo, empezar con los impactos a largo plazo. Vamos a decir que la meta a largo plazo es que los jóvenes estén preparados para la vida, la universidad o una carrera. Y para poder llegar ahí, tenemos que preguntarnos qué pasa, qué tiene que pasar antes de eso. Entonces, si los jóvenes van a estar preparados para la vida, la universidad y la carrera, entonces ellos necesitan y ahí puede poner lo que usted cree debe de ir ahí. Y para hacerlo a corto plazo, primero tenemos que aumentar su conocimiento sobre X cosa para que puedan tener acceso a X servicios o actividades. Entonces, se espera que su modelo de lógica sea lógico, sea de cualquier sentido en que usted lo haga. Y esto debe de tener sentido para cualquier persona que lo lea, alguien que no conozca tanto su programa o a lo mejor alguien en su mesa directiva, una persona nuevamente contratado, un colega. La idea es que cualquier persona pudiera leer esto y decir, ah, ok, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué están haciendo estas actividades para por último llegar a estas metas a largo plazo. O me doy cuenta por qué tienen interés en esta meta a largo plazo y es por eso que están haciendo lo que están haciendo ahora. Pero todo se trata de decir, lo que usted está haciendo ahorita con los recursos que tiene ahorita, se relaciona a este estado futuro. Entonces, preguntas, reacciones, aclaraciones. Esperamos que estos modelos de lógica sean un poquito más lógicos para ustedes. Y realmente para trabajar con estos, lo que debe de preguntarles si hago esto, entonces qué pasará. Las preguntas de sí, entonces que si hago X, qué va a pasar. Eso no quiere decir que tenga la bola de cristal y usted sabe exactamente lo que va a pasar. Y sabemos que en estos últimos años han ocurrido muchas cosas que no esperábamos. Pero la idea es estar preparado para diferentes situaciones para tener una, una expectativa que si yo hago tal cosa, que estas otras cosas son de esperarse. Y si los, y en estos, estas metas de largo, de corto plazo e intermedio, si no resulta, hay que preguntarse por qué. Pero eso no quiere decir que es un fracaso. Es una oportunidad de decir, wow, pensábamos que X iba a ocurrir, pero otra, esta otra cosa se interpuso. Y aprendimos de esto, de modo que cuando escribiéramos nuestros siguientes metas, vamos a estar más preparados. Tratarlo de una manera de, de ver las cosas más claramente. Esta es otra manera de usar los modelos de lógica. Es casi, a medida que las cosas se desarrollan con el tiempo, las cosas se ponen más claras. Tocante a lo que es posible y también cuáles obstáculos quizá haya enfrentado, que ahora ha superado. Porque los vemos más claramente. Esperamos de que eso le ayuda a aclarar los modelos de lógica un poquito. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la teoría del cambio. La teoría del cambio explica por qué usted cree que algo va a pasar y el modelo de lógica es qué es lo que usted va a hacer para lograr ese cambio. Entonces, saque su hoja de trabajo o un papel en blanco y empiece con quizá un, una meta a un resultado a corto plazo. Y no tiene que haber todo un montón para que sea útil. Empiece con uno nomás y a ver a dónde le lleva. O a lo mejor le gusta a usted hacerlo al revés. Que tiene usted una gran visión y quiere adivinar qué es lo que va a pasar antes o cómo lograr los resultados a corto plazo. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Nicole y yo vamos a estar aquí para preguntas en el chat o levante la mano. Vamos a tomar otros ocho minutos, más o menos, para trabajar con el modelo de lógica. Y luego vamos a pedir a voluntarios otra vez que compartan algún descubrimiento de este proceso. Pero no se atoren demasiado en qué es lo que hay que poner, dónde. Simplemente algo que ya están haciendo o algo que quisieran lograr. Y que tiene que pasar en varios intervalos para que pueda ocurrir. Bien. Entonces, ¿alguien tiene un ejemplo que le gustaría compartir? En cualquier punto en el modelo de lógico, un descubrimiento sobre algo que... ¿Cómo le fue para usted? Yo puedo continuar. Eso sería muy bueno. Esto me ayuda a ayudar a hablar sobre o pensar sobre la representación de la voz. Si tenemos interés en estar involucrados, hay la diferencia entre participar como un resultado. Asistencia es diferente de participación, que también es diferente de ser involucrado como voluntario. Y fijando en las condiciones de core, nosotros estamos bajo la conexión social. Y parte de nuestra meta es de que los padres se sientan conectados. Esto me ayudó a profundizar. Gracias muchísimo, este es un gran ejemplo de los términos que uno usa o los conceptos por detrás quizás sean muy claros para usted. Usted sabe de lo que se trata, pero aún así pueden haber partes que no son tan evidentes para otras personas. Y realmente son muy importantes y puede que ocurran en secuencia. No solo quién está participando, pero por qué, cómo les ayuda a usted llegar ahí, cuáles son los componentes y cuáles son las maneras de sostenerlo. Son muy buenas preguntas para hacerse a sí misma a medida que esté haciendo esto. Y pensar un poquito más de detalle sobre cuáles son o de qué se tratan esas metas grandes. ¿Alguien más? Yo voy a compartir. Hola, yo me he tenido. Gracias. Yo trabajo con NAMI y estoy nueva con NAMI y no estoy en un rol programático. Parte de mi modelo de lógica se basa en suposiciones y yo no sé concretamente si están correctas. Una cosa que quería decir es empezar con el largo plazo y hacerlo al revés, porque yo siento, tiendo a perderme en los detalles fácilmente. Entonces, eso me forzó a enfocarlo a, ok, empecemos con un solo, uso la meta de resultado a largo plazo. Hacerlo al revés fue muy útil para mí, ayudarme a enfocar la atención en algunos detalles en lugar de demasiados. Entonces, yo puedo compartir lo que escribí, por favor, sí. Entonces, lo voy a leer de la manera en que yo lo hice. Entonces, a largo plazo, mi cambio a largo plazo que espero ver es que las personas experimentando condiciones de salud sin la barrera o miedo del estigma, y la meta intermedia es que el cuidado de salud mental se verá como normal y sin estigma. Y el cuidado de salud mental será accesible. Y después para arriba, para que eso sea necesario, escribí que compartir, que necesitamos compartir más información sobre salud médica. Dentro de la comunidad y dentro de las familias y que el dinero y las políticas tienen que poner, hacer una prioridad de los fondos para la salud mental. Nuestras actividades serían por medio de las presentaciones en las high schools, los grupos de apoyo, las clases. Queremos normalizar la enfermedad mental, el cuidado de salud mental y mostrarle a las familias cómo hablar sobre esto y cómo apoyarse sobre esto. Y viendo en cuanto a los fondos, la infraestructura pública del cuidado de salud mental, nuestra actividad sería defensa o abogar para recursos. Usted hizo bastante en unos pocos minutos. Y gracias por el recordatorios. Dependiendo de la manera en que uno piensa o la información que tiene a su disposición, a lo mejor será más útil empezar de la meta o resultado a largo plazo y no atorarse tanto en los detalles. Gracias, Danu. Danu, al principio usted mencionó que usted es nuevo a la organización, que usted tuvo muchas suposiciones. Sí, el modelo de lógica es una manera de hacer esto. Compártalo con otras personas. Se me ocurrió esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les suena correcto? ¿O les suena factible o es la secuencia correcta? A lo mejor un resultado a corto plazo para una persona puede ser una intermedia para otra persona. Esta conversación sobre qué es lo que pertenece, dónde y cuáles deben de ser las secuencias, pueden ser conversaciones internas muy buenas dentro de su organización. También, por supuesto, con las personas que revisan las subvenciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien. ¿Eso les produjo alguna otra pregunta o se atoraron en alguna parte de esto? ¿En qué les podemos ayudar o se pueden ayudar ustedes entre sí? ¿Algo les resultó o bien fácil o bien difícil? ¿Alguien empezó al final, así como hizo Danu? ¿Chris? Sí, lo encontré muy útil. Esto me cambió todo. ¿Me ayudó a salir de ese sentido de estar tan abrumada? Ah, idealmente es hacia esto que estamos trabajando. Y empezar de ahí, de ese lugar de casi a esa meta idealista a largo plazo y hacerlo al revés, hizo que todo se desarrollara más fácilmente. Y esa diapositiva de humor, en la caja negra donde ocurre la magia, pueden pensar que en cierta forma que el modelo de lógica puede ayudar a revelar eso. A veces saltamos de las actividades a los resultados a largo plazo y no hay mucha explicación de lo que hay entre medio, que viene primero, que sigue. Entonces, a veces es útil hacer un, empezar de largo plazo. Gracias por ayudarnos a pensar sobre y verbalizar de esto con una manera estructurada. Y ni siquiera le tienen que llamar una teoría, una teoría del cambio y un modelo de lógica. Si es, es nuestra declaración de prep, de nuestra declaración de propósito o algo que estamos tratando de lograr. Hay diferentes maneras, maneras de describirlo. Y algunos de ustedes probablemente ya tienen mucho de esto hecho o no, pero simplemente no le llaman de este término. Ve la pregunta de Stacy en el Nicole, que si tenemos un formato así para formularlo al revés. No creo que tenemos uno creado de la misma manera, pero usted lo puede llenar simplemente en un orden diferente. No me acordé del ejemplo que utilizaron, que tenía una estructura diferente. Yo creo que las declaraciones de sí y entonces podemos tomar el modelo del modelo de lógica, el formato y podemos crear uno empezando con el modelo a largo plazo. Es la misma progresión, conocimiento, actitud, a cambios de estado. Entonces, si uno lo piensa de esa manera, uno empieza con las cosas que sí tiene, sobre las cuales usted tiene influencia o control. Utiliza esos para llegar al próximo juego de cambios que son más ambiciosas y esas le llevan a cambios más amplios en toda la población. Simplemente lo está haciendo al revés. Si queremos ver este cambio en toda la población, por ejemplo, con los jóvenes, si los jóvenes estén listos para la vida, su universidad y carrera, ¿qué tenemos que cambiar en sus vidas para que esos pasen? Y para que esos cambios pasen, ¿con qué los tenemos que apoyar para que comprendan sobre su situación y motivarles? ¿Cuál sea el sentido en que usted trabajó? ¿Está creando algo desde algo concreto a algo más ambicioso? Pablo tiene una pregunta cuando trata con los financiadores, ¿hay alguna guía en cuanto a cuánto tiempo pasar en cada etapa? Algunos financiadores sí quieren saber los detalles y es una oportunidad para explicar el vínculo entre lo que puede que estén financiando ahora en el corto plazo y cómo eso contribuye a largo plazo. Y creo que todos sabemos históricamente no han invertido en el cambio a largo plazo. Esperan el cambio a largo plazo, pero no quieren invertir en ello. Es una buena oportunidad recordarle que los vínculos en esta cadena pueden romperse. Sus expectativas quizá no concuerdan con las actividades que se están financiando. Pero parte del esfuerzo aquí es de poner contexto en cuanto a lo que ustedes están haciendo. Eso no quiere decir que ustedes van a, solos van a preparar a los jóvenes. Usted está diciendo que su programa por medio de estas actividades y su enfoque en esta población, quizás en un distrito escolar o cierto grupo de edades de niños, ¿cuál sea su enfoque? Que esa es su contribución a esta meta más grande. No que ustedes mismos van a enfrentar esa meta más grande. Y si uno lo piensa de esa forma, puede pensar sobre con quién va a colaborar. O hay ideas de empezar a nivel pequeño y luego expandir y reevaluar lo que uno está haciendo. Y una mesa directiva o un financiador puede ayudarle con esas conversaciones. ¿Cómo aprendemos sobre lo que estamos haciendo? ¿Cómo aprendemos sobre cuándo un resultado no cumple todo lo que se espera? Esos son algunos de los talleres próximos. Vamos a hablar en más detalle sobre estas cosas. Pero para contestar su pregunta, no me gusta seguir diciendo que depende, pero todo depende de lo que están buscando sus financiadores. Si uno de ellos consistentemente no comprenden todos los enlaces en esta cadena, sería bueno señalárselo. ¿Alguien más tiene ideas sobre esto? Usted es una pregunta diferente, porque el aspecto de financiamiento es muy nuevo para mí. Yo siempre he estado más orientada en los programas. Yo entiendo que la teoría del cambio es el modelo de lógica es el qué y el modelo de y en la teoría del cambio es el por qué. Son aspectos muy diferentes de lo que usted está haciendo. Deben de estar interconectados, se conectan uno al otro. Entonces, si su teoría del cambio es que los jóvenes no están listos para la vida, la carrera, etcétera, universidad, debido a X cosa y usted está tratando con X cosa, entonces las actividades que usted está haciendo para hacer esa hipótesis se reflexionan en o se reflejan mejor en el modelo de lógica. Todo debe de concordar, deben apoyarse uno al otro, pero en cuanto al procedimiento, los resultados a largo plazo deben de estar reflejados en la declaración de la teoría del cambio y la hipótesis. Algunas personas empiezan con la teoría del cambio y luego crean el modelo de lógica y en otras veces tienen el modelo de lógica primero y eso les obliga a desarrollar la teoría del cambio que no tenían antes y eso en sí puede causar que vuelvan otra vez al modelo de lógica. Aún no habíamos pensado de toda esta serie de cosas. Al principio, Nicole mencionó que nada de esto es algo que se espera que se desarrolle en el primer momento y mucho del valor de esto es pensarlo, trabajarlo para ver dónde hay que poner más detalle en la confusión de las personas con quien usted lo comparte. Eso les va a decir mucho. Muy buena pregunta. Sí, eso fue muy útil. Gracias. Sí, puedo agregar también. Yo no lo he hecho para mí misma todavía, pero si usted se fija en las preguntas en la solicitud de CORE, algunas no se llama la teoría del cambio, pero ustedes pueden ver. Es realmente lo que están preguntando ahí en esa parte. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el problema? ¿A quién está tratando de afectar? Entonces, cuanto más lo ha pensado ya la teoría del cambio, más fácil le va a ser por contestar las preguntas. Si usted no lo ha hecho antes, una teoría del cambio y si usted simplemente quiere, puede pasar de uno al otro, empezar su solicitud y después pasar a su teoría del cambio que le ayude a pensar sobre esta serie de preguntas en el contexto. Y eso quizá le ayude a contestar esa parte en la solicitud. Hay preguntas que le piden que describa su proyecto y le pregunta, ¿tienen resultados en mente? Está basado, están basando su modelo en otro programa que ha sido evaluado? ¿Qué ha producido ciertos resultados que ustedes crean sean probables? Algo que puedan replicar en su propio programa. La solicitud no hace las preguntas exactamente de las maneras, pero es por eso que hacemos este taller primero. Entonces, si lo hacen en secuencia, ¿cómo lo haga? Pero esto le va a ayudar a contestar las preguntas en sus respuestas a las preguntas en las solicitudes. Voy a... Tenemos unos momentitos más. Gracias a todos por las excelentes preguntas y compartir su progreso y las dos esperamos que las encuentren útil, no solo para esta solicitud, pero en general, tanto internamente como externamente. Vamos a hablar sobre lo que tenemos programado. Nicole va a compartir otra encuesta sobre desarrollar su... Otra vez, que califique su nivel de conocimiento sobre la teoría del cambio, sobre el modelo de lógica y qué tan probable es que usted va a... Que usted desarrolle una teoría del cambio con un modelo de lógica. Ok. Otro segundo. Otro segundo. Otro segundo. Algunos segundos más mientras que siguen contestando la encuesta. Vamos a poner aquí la diapositiva sobre los próximos talleres que Gisela también puso en el chat y ahí están los enlaces para inscribirse o las sesiones de ayuda individual. Hoy es la repetición del taller de lunes. Después vamos a hablar sobre usando las herramientas de core para desarrollar su propuesta. Luego refinando los resultados del programa y las herramientas de evaluación con un enfoque hacia la equidad y usando datos e historias para el aprendizaje. Todos esos se van a presentar en diciembre y enero y les animamos a participar en vivo como hicieron hoy. Puede inscribirse para una de las tres sesiones. Puede escuchar la grabación después y al final Nicole ha presentado una encuesta. y agradecemos mucho sus comentarios, su impresión de cómo les fue y esperamos verle pronto y buena suerte. ¡Gracias!